Si te vieras desde mis ojos sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro más y líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú, miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú, devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú, miro al cielo y estás tú Impadiendo mi mente tú, devuélveme el espíritu Cuando será que volveré a verte y quiero que me hagas saber Cuando fue que merecí perderte, van años llorándote Extraño tu beso en la madrugada, tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada, tu sonrisa en mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuelvas? No me tienes contra la cuerda, dime si es que en verdad no recuerdas No hagas que en el desierto me pierdas Ven brindame socorro antes que se haga tarde, man Mi cama no resiste a otras lágrimas Mi cama no resiste a otras lágrimas Si te vieras desde mis ojos sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás mi agua en el llanto Ven brindame socorro más y líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No me importa No me importa